Hola, yo soy Pau y esto es El Kibo Informativo. Apenas estamos disfrutando de la segunda película de Capitán América y ya hay noticias sobre la tercera entrega de este superhéroe. Así es, la fecha de estreno de la próxima cinta de Capitán América está programada para el 6 de mayo de 2016, que coincide con la fecha que actualmente se tiene contemplada para el estreno de Batman contra Superman, la secuela del Hombre de Acero. No sé ustedes, pero yo ya sé cuál de estas dos películas voy a ver. Esta película llegará no sin antes volver a ver al Capitán América juntarse con el resto de los Vengadores en Nation of Ultron. Esto será, como ya sabemos, el 1 de mayo de 2015. Si ustedes quieren ver otras notas sobre esta película, hagan clic en las anotaciones de aquí abajo. Capitán América de Winter Soldier actualmente en cartelera juntó la cantidad de 96.2 millones de dólares en taquillas en su primer fin de semana en Estados Unidos, poniendo un nuevo récord de venta entre las películas lanzadas en el mes de abril. Esta película superó a Fast Five, la quinta parte de Rápido y Furioso, que en abril de 2011 recolectó la cantidad de 86.2 millones. Si es bien poquito, ¿eh? No más pasos chicles. Eso es todo por ahora, pero dinos, ¿qué película en cartelera es tu favorita? Para más noticias, vayan a ElKiwi.mx y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, ElKiwiMx y Twitter, arrobaElKiwiMx. Y suscríbanse y denle manita arriba. Apóyennos. Sean felices. Bye.